Buenas tardes a todos y buenos días a los que estáis conectados desde América Latina, que sois unos cuantos. Bienvenidos todos a este webinar enmarcado en el ciclo de charlas que está realizando la plataforma SOM de salud mental impulsada por San Juan de Dios. Primero me presento, yo soy Oriol Bota, el director de la obra social de San Juan de Dios aquí en la provincia de Aragón, San Rafael, y hoy me toca hacer la función de moderador en este encuentro. Desde la obra social de San Juan de Dios apostamos por impulsar este encuentro que pone el foco en las organizaciones empresariales y concretamente en la gestión de las personas desde el punto del bienestar emocional, como un aspecto crítico en el ámbito de la gestión empresarial y además un aspecto muy delicado en la realidad actual de la pandemia de la COVID-19. El propósito de este encuentro es doble, aprender sobre un tema que es muy candente y no se ha tratado demasiado porque se ha considerado secundario cuando no lo ves y a la vez informaros de que este es nuestro segundo objetivo, consolidar lo que llamamos el ecosistema de solidaridad que tenemos y que tanto queremos. Es decir, nosotros, el ámbito de solidaridad de San Juan de Dios necesita un entorno de organizaciones con alma, de empresas y entidades con sensibilidad que van más allá de la cuenta de resultados. Por este motivo, en años anteriores habíamos organizado encuentros presenciales con empresas y fundaciones más próximas y este año el formato es virtual. Así que sé todos bienvenidos y especialmente a los que tenéis responsabilidades dentro de organizaciones porque estamos muy seguros que este encuentro será muy útil. Hoy, de forma virtual pero muy real, queremos poner el foco en la necesidad de cuidar el principal activo de las organizaciones, sus personas, sus equipos. Sabemos que la cuenta de resultados, la viabilidad, es una prioridad y para conseguirlo hemos realizado muchos cambios en la gestión y en las relaciones. Es decir, no solo hablamos de las horas conectadas en las pantallas ni de las múltiples reuniones a las que podemos estar sometidos, sino que nos referimos al estrés de las personas, a los equipos en situaciones de tensión. Y somos de los que creemos que es una obligación cuidarnos. Creemos que tenemos que poner el foco, y hasta ahora no lo hemos hecho demasiado, en preguntar a los equipos, en hacerlos protagonistas de cómo están siendo tratadas y de valorar las consecuencias. Porque es evidente que un equipo, cuando no se encuentra motivado, cuando no hay la salud emocional, no está en buenas condiciones para trabajar. Hoy la situación se ha agravado con el teletrabajo, con el desdibujamiento de los límites entre el mundo laboral y el personal, o en la reducción de la vida social que tenemos, aislamiento y soledad han aparecido con fuerza, y nos tocará ver y analizar y decidir qué es lo que nos pasa y qué es lo que queremos hacer en el futuro. Es por todo esto que estamos muy contentos de poder contar con unos ponentes de reconocido prestigio y con un gran conocimiento sobre la realidad que hoy queremos abordar. En primer lugar, tenemos a Luis Sánchez, un psiquiatra consultor senior del Parque Sanitario San Joan Adeu, profesor asociado de psiquiatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona, ha sido jefe de servicios de psiquiatría y psicología del Hospital Materno Infantil de San Joan Adeu durante seis años y, posteriormente, director de salud mental de la provincia de Aragón, San Rafael, durante cinco años. Es un placer contar con ellos. También contamos con la participación de Ana Fornés, pedagoga vinculada a la Fundación Factor Humano desde hace más de 20 años y que la dirigen desde hace 14 años. Actualmente, la Fundación es un referente como comunidad de innovación, reflexión e intercambio que fomenta el desarrollo en organizaciones que adopten una mirada más humana. Y su sueño, hablamos de sueños, esta es la entidad de referencia para promover organizaciones éticas que contribuyan a la construcción de un mundo mejor. En su manifiesto, la Fundación, en el manifiesto de 2013 y que ahora están actualizando en su sextavo principio, que es el de seguridad, salud y bienestar físico y emocional, nos dice, trabajamos por un entorno de trabajo seguro y saludable, físicamente y emocional. Es bueno para las personas, para las organizaciones y para la sociedad. Es decir, vamos a ver cómo se comportan las organizaciones en este entorno. Y, finalmente, contamos con Claudio Drapkin, socio fundador de Solo Consultores, desde hace más de 20 años, trabaja acompañando a personas y organizaciones del sector privado, público y del tercer sector en sus procesos de cambio. Desde el 2014, junto a su equipo de socios de Solo, ha creado y desarrollado el modelo de valor total. El modelo de valor total es un modelo de gestión y un conjunto de herramientas de intervención para todos aquellos que creen que es posible construir organizaciones sostenibles en las que encontrar sentido personal y profesional y a las que se quiere contribuir y pertenecer. Es por eso que, antes de empezar, queremos agradecer a los tres ponentes su participación, a todos los que os habéis colectado destinando vuestro tiempo a este encuentro, a este webinar, y recordar que el camino de participación es el chat. A partir de él podéis hacer preguntas y comentarios. Aquí es donde, después, al final de las charlas, de las intervenciones, intentaremos hacer este espacio de debate. Sin más, dar las gracias a los tres ponentes y invitar a Luis Sanz, que como psicólogo experto, nos haga su ponencia sobre este tema tan interesante. Muchas gracias. Gracias, Uriol. Gracias a SOM, Salud Mental 360, y a la Orden de San Juan de Dios por ofrecernos esta oportunidad. Y también gracias a los demás ponentes, a Ana Fornés y a Claudio Drapkin, que van a ayudarnos en la comprensión o en el abordaje de esto que hemos venido a llamar la gestión de las personas desde el bienestar emocional. Yo voy a centrar, básicamente, mi presentación en el tema de la salud mental en el entorno laboral. Y antes de entrar en concreto en este tema, sabéis que el día 10 se celebró el Día Mundial de la Salud Mental, donde aparecen siempre cifras muy llamativas sobre el impacto que tiene la salud mental en la salud de la población. Si nos centráramos en el ámbito de lo laboral, nos encontramos cifras del tipo que 4 de cada 10 trabajadores cree que no gestiona adecuadamente el estrés en su entorno laboral, o que en España entre un 11 y un 27% de los problemas de salud mental se pueden atribuir directamente a una situación, a un ámbito laboral que no es propicio para la salud. Y que los trastornos mentales son una de las principales causas de discapacidad en el mundo. Incluso, otro dato también a considerar, es que muchas de estas personas que tienen un problema de salud mental, concretamente 8 de cada 10 personas con esta problemática, no pueden tener acceso al mercado laboral, no tienen trabajo. Por lo tanto, estamos hablando de un fenómeno que tiene una gran relevancia desde un punto de vista numérico, cualitativo y cuantitativo. Partimos de una premisa fundamental, y es que el trabajo es beneficioso para la salud mental. Sin embargo, cuando ese entorno laboral es negativo, puede ser lo contrario y puede ser el detonante de diversos problemas físicos, psíquicos o emocionales. Claramente la depresión o la ansiedad tienen repercusiones, además económicas, muy importantes. Se estima que anualmente el coste de este tipo de trastornos es de un billón con B de dólares en pérdida de productividad. También hay que tener en cuenta fenómenos que ahora van aflorando con mayor intensidad, como es todo el tema del acoso o la intimidación en el entorno laboral como problemas frecuentes y que, lógicamente, pueden afectar negativamente la salud mental de la población. Y como tales hay que tenerlos presentes. Todos sabemos la definición que la Organización Mundial de la Salud da de la salud mental como un estado de bienestar en el que la persona es capaz de desarrollar sus capacidades, hacer frente al estrés normal de la vida trabajar de forma productiva y contribuir de esa forma a su comunidad. Pero más allá de los popularmente conocidos riesgos físicos, ergonómicos, se encuentran esos riesgos de carácter psicosocial en los cuales se plantean grandes dificultades en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo que pueden influir, como hemos mencionado, en el bienestar y la felicidad de los trabajadores. Pero también en el buen funcionamiento y en la productividad de las empresas. Insisto, con este concepto entendemos que se puede hacer promoción de la salud en el ámbito laboral. Destinamos, usamos gran parte de nuestra vida en el trabajo, en el entorno laboral, lo que provoca que la vivencia que tengamos de ese entorno se convierte en un factor clave para determinar nuestro bienestar. Si bien es cierto lo que comentábamos del efecto beneficioso del trabajo en nuestra salud mental, también lo es lo contrario. Convivir en un entorno laboral negativo puede llegar a afectarnos física, mental o emocionalmente. Por lo tanto, el entorno laboral y la manera en que se organiza y se gestiona el trabajo influye directamente en la salud mental de los trabajadores. Aspecto que hace que contar con el apoyo social, tener la sensación de inclusión, encontrar sentido al propio trabajo o ser capaz de organizar y tomar decisiones sean algunos de los factores que favorecen esa buena salud mental de los empleados, de los trabajadores. En Europa, sin ir más lejos, los trastornos mentales son el segundo problema de salud más importante en el trabajo. Por ello, las organizaciones tenemos que asumir un papel activo en este ámbito aplicando medidas adecuadas como para promover la salud mental en el ámbito laboral que contribuyan al bienestar mental de los trabajadores, a la disminución del absentismo laboral y, ¿por qué no decirlo?, también al aumento de la productividad de las empresas. Cuando hablamos de esa promoción, es importante que tampoco aquí hagamos ningún planteamiento distinto al que haríamos en el ámbito de salud general. Es decir, todo aquello que intentamos convencer a la población sobre las benevolencias del ejercicio físico, de una dieta saludable, de seguir el calendario de vacunaciones, no consumir alcohol u otras sustancias, gestionar el estrés, mantener una buena higiene, tener una buena red social de contactos y mantener ese tipo de contactos a nivel social. Todos esos consejos para gozar de una buena salud son también perfectamente aplicables al entorno laboral y debemos generar esa cultura en nuestras empresas. Es importante también remarcar un hecho que ha aparecido reciente publicado en una encuesta GALU donde se evaluaba cuál es el nivel de implicación de los trabajadores en las empresas en distintos países del mundo. Incluso se obtuvo una media del porcentaje de trabajadores implicados en los entornos laborales. Esa media a nivel mundial es de alrededor de un 15%. Y, desgraciadamente, en España esa media no llega al 8%. Es decir, vivimos en un país donde un porcentaje muy importante de nuestros empleados no se sienten implicados en su organización y por ello probablemente esa no sea para ellos una organización saludable. Y si a eso le añadimos otros factores, veremos que cuando se analiza también ese impacto tiene, no solo para el trabajador, sino también para otros datos relacionados con los resultados de la empresa, vemos que cuando una empresa tiene trabajadores que están muy implicados en el funcionamiento de su empresa, el nivel de productividad es mayor, el nivel de beneficios es mayor, tienen menor absentismo, tienen menor accidentabilidad laboral, incluso menos defectos en los productos o servicios que gestionan estas empresas. Por lo tanto, las organizaciones pueden aplicar este tipo de medidas en el lugar de trabajo y si nos lo miráramos incluso desde un ámbito exclusivamente economicista, para que tengamos una idea, por cada dólar invertido en el tratamiento de los trastornos mentales, frecuentemente se obtiene un beneficio, un rendimiento de cuatro dólares en la mejora de la salud de la producción y la productividad de estas empresas. Por lo tanto, incluso aquellas iniciativas que adoptemos en este sector se pueden considerar coste eficientes. Por lo tanto, podemos y debemos normalizar la salud mental en la empresa, debemos intentar detectar, debatir cualquier problema en la búsqueda de soluciones de estos problemas y en la medida de lo posible reducir los factores de riesgo relacionados con el trabajo, siempre y cuando seamos muy proactivos y para ello debemos, de alguna forma, aumentar programas de promoción de hábitos saludables, favorecer conductas positivas e implementar estos programas de ayuda psicológica que permitan que a esas personas que se encuentran en esa situación tengan algún tipo de soporte y puedan conseguir un buen resultado en su vida. En otras palabras, el bienestar en el trabajo puede ser un factor determinante para una buena salud mental. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luis Sanz. Muy interesantes estas aportaciones sobre los datos macroeconómicos que muestran el impacto en el día a día de las organizaciones. Damos la palabra a Ana Fornés que, como decíamos, es la directora de la Fundación Factor Humano. Ana, adelante, por favor. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a San Juan de Dios. Es un honor que contéis con nosotros para esta reflexión sobre la importancia de que las empresas adopten una cultura de cuidar a las personas. En muchos casos, esto supone una transformación de la organización y es un reto que nos atañe a todos y a todas. Dispongo de ocho o diez minutos que dedicaré a hacer cuatro apuntes. El primero de todos, Luis nos ha dado unos datos de Gallup a nivel mundial. Yo voy a dar unos datos de información más local de un estudio que hemos hecho entre Emotiva, Future for Work Institute, BOTH y la Fundación, la séptima semana de confinamiento con un panel de mil trabajadores españoles. Os comparto datos sobre cómo han vivido lo que ha traído consigo la COVID. Un 66% de los encuestados piensa que la situación económica será peor. Los más pesimistas son los jóvenes y las mujeres. Los jóvenes llegan al 76%, las mujeres al 75%. Los menos pesimistas son los equipos directivos con un 56%. Significante la diferencia entre colectivos. El impacto en el estado de ánimo es muy evidente. Solo el 28% manifiesta que su ánimo es bueno o muy bueno, bajando el 17% en el caso de las personas en ERTE. Este es un temazo. Solo un 50% manifiesta que ha sentido por parte de su empresa un interés sincero por él o por ella, con lo que estábamos viviendo. Séptima semana de confinamiento. Y solo el 48% recomendarían su empresa como un buen lugar para trabajar. Un dato que baja al 37% en caso de jóvenes, operarios y personas afectadas por ERTE. Estos datos reflejan para nosotros lo difícil que va a ser tirar adelante proyectos si no adoptamos determinados cambios. El segundo apunte que quiero dar es el impacto que tiene en la salud de trabajadoras y trabajadores el hecho de ser bien dirigidos. En 2012 leí una entrevista a Josep Santacreu, el CEO de DKV Seguros, que me hizo pensar en la influencia que nuestros jefes tienen en nosotros y los que dirigimos tenemos en la vida de las personas de nuestros equipos. Él decía un buen jefe aumenta tu esperanza de vida. Me pareció relevante que un alto directivo hiciera semejante reflexión. También me ha resultado inspirador estos años Valentí Fuste cuando dice la mayor parte de los directivos serán pacientes míos. Son dos caras de la misma moneda. El impacto del liderazgo en las personas es más importante de lo que creemos. ¿Y cómo nos cuidamos los que somos directivos? También importa y mucho porque se trata de cuidarse para poder cuidar. Por eso quiero hablar de quienes tienen importantes responsabilidades en el ámbito laboral. No necesitamos superhéroes ni superheroínas sino personas humildes capaces o conscientes de su propia vulnerabilidad. Esto las hace más humanas, más empáticas, con mucha más capacidad para entender a los demás y por ejemplo no apretarlos más de la cuenta. Recuerdo muy bien al principio del estado de alarma un consejo que le oía un consejo de Mario Alonso Puig que me ha ayudado estos meses. Haceros conscientes que en estas circunstancias va a ser imposible ser excelentes. No os pongáis mucha autopresión. Voy a por el tercer apunte. Bueno, muchos líderes nos encontramos ante un nuevo reto que es la gestión virtual de equipos que trabajan en remoto. Las necesidades que presentan estos grupos de trabajo distan bastante de las que tienen los equipos que comparten a diario un espacio físico y pueden comunicarse cara a cara. Por este motivo hay que poner foco en las peculiaridades de estos equipos y qué dinámicas de trabajo pueden hacer que sean más eficientes y productivos. Debemos influir para producir cambios de actitud, de pensamiento, de comportamiento con el objetivo de alcanzar una meta específica. Las soft skills, las habilidades calificadas como blandas toman si cabe mayor relevancia. Habilidades de comunicación, habilidades sociales, de trabajo en equipo, de gestión del cambio y claro, las habilidades tecnológicas. Un pequeño apunte sobre el trabajo en equipo. Trabajar bien en equipo es colaborar de forma sana y eficaz utilizando las herramientas adecuadas, estableciendo reglas claras sobre las horas de trabajo síncrono y asíncrono, las formas y los momentos más óptimos para comunicarse, el tiempo de respuesta de las solicitudes, definir previamente el canal de comunicación a utilizar en función del tema que se aborda y, muy importante, proteger el tiempo de trabajo de las personas colaboradoras para evitar que sean constantemente interrumpidas. Quiero acabar con las habilidades tecnológicas, son mi cuarto apunte. Ser conscientes de la energía que chupan las videoconferencias. Manuel del Castillo, que como algunos sabréis preside nuestra fundación desde finales del pasado año, me envió hace unas semanas un artículo de National Geographic que también me está ayudando. Las videoconferencias implican peajes a nivel de fatiga mental y la interacción virtual continuada puede tener consecuencias a nivel cerebral. La implementación y solapamiento de varias modalidades de reuniones virtuales pueden acabar sumando un volumen más grande de trabajo agotador. Y el artículo explica que en una conversación cara a cara escuchamos lo que nos dicen pero a la vez prestamos atención a todo lo que tiene que ver con la comunicación verbal, a todo lo que tiene que ver con la comunicación no verbal de la otra persona. Esto nos ayuda a entender mejor qué nos dice y además debido a milenios de evolución lo hacemos de una manera inconsciente y esto quiere decir que el gasto energético para nuestro cerebro es poco. Pero en cambio en las conversaciones online no queda otra que centrarnos sobre todo en el lenguaje verbal. Solo vemos a los demás de hombros hacia arriba y según como sea la calidad de la imagen ni tan solo vemos su expresión facial. Para algunos el contacto virtual prolongado puede llegar a ser incluso amenazador. El artículo incluso recomienda no olvidarse de seguir utilizando las llamadas telefónicas clásicas uno a uno. Son menos exigentes energéticamente para nuestro cerebro. Yo lo practico desde entonces y he notado los beneficios. Además estas conversaciones uno a uno no lo olvidemos son muy muy beneficiosas para mejorar vínculos. Y acabo. Dejadme desde el sitio que estoy hablando una fundación que está trabajando con muchísimos departamentos de gestión de personas quiero acabar haciendo un reconocimiento a la ingente labor y responsabilidad que están teniendo estos últimos meses los equipos de gestión de personas. Son un servicio esencial que debe estar en el máximo nivel de decisión influyendo más que nunca y siendo impulsores de estos nuevos modelos organizativos para gestionar entornos culturales radicalmente diferentes y no hay tiempo para decir muchas cosas más. y nada ostras me acabo de dar cuenta que todas las personas que he nombrado estos últimos 8 o 10 minutos son profesionales de la medicina bueno pues nada personalmente me están aportando mucho y creo que pueden aportar y están aportando mucho al mundo del management y de alguna manera también se lo quiero agradecer pues nada muchas gracias por escucharme Muchas gracias Ana por tu intervención tocando aspectos delicados ya de el agotamiento de las videollamadas hoy estamos aquí vuelvo a agradecer el hecho de que estéis conectados porque evidentemente no es lo más habitual ni lo más sencillo pero es verdad que es el tiempo que nos ha tocado vivir doy paso al tercer ponente a Claudio Drapkin como os decía de solo consultores y estamos atentos a la mirada que nos dará ya aterrizando una vez un empásito más en el ámbito de las organizaciones Muchísimas gracias Oriol y a Son 3 y Santa y Laura San Juan de Dios por invitarme a compartir mi punto de vista en base a la experiencia y el trabajo que estamos haciendo como consultores acompañando procesos de cambio hace muchos años y en particular en el último tiempo un trabajo de reflexión y de diseño de procesos de intervención junto a la unidad de crisis de la Universidad Autónoma de Barcelona trabajando en equipo muy cercanamente con su directora técnica Ingeber Porcar y Carlos Cortés su director ejecutivo la verdad es que ser el tercero después de hablar de las intervenciones de Luis y Ana es un placer y creo que vamos a hacer muy complementarios ¿no? si me permitís si hay una frase que podría resumir la esencia del mensaje que Luis nos aportó es que cuidar de las personas y en concreto del bienestar emocional de las personas es rentable y eso es algo que a las organizaciones les interesa y de los datos que nos aportaba Ana que no podemos deducir que no hacer este cuidado no tener en cuenta el bienestar de las personas y no tener en cuenta el desarrollo de esas habilidades y esos elementos específicos que tienen que ver con todo lo online lleva a una situación bastante devastadora en términos de una percepción de incertidumbre muy elevada a una desconexión o pérdida de compromiso de las organizaciones y a un desenganche entre lo que opina un nivel de la organización con lo que opina otro nivel de la organización con lo cual es necesario pasar a la acción es necesario hacer intervenciones es necesario desarrollar en las organizaciones trabajos que apunten en esta dirección si es cierto que en la situación que estamos viendo ahora no es una situación cualquiera tiene muchísimos impactos porque son múltiples y profundos pero hay cuatro características que muy rápidamente quiero describir que la hacen especialmente particular la primera es que estamos viviendo una crisis yo creo que se caracteriza porque acumulamos impactos es decir los impactos desde al menos en España desde el famoso fin de semana del 13-14 de marzo que inició el confinamiento hasta ahora ha sido una acumulación de noticias una acumulación de impactos que han hecho que los procesos habituales de recuperación de las personas no se acaben culminando sino que estamos continuamente cayendo para volver a levantarnos cayendo para volver a levantarnos y eso también sucede en las organizaciones ese es el primer factor la acumulación de impactos el segundo factor a tener en cuenta es que la situación previa de personas y también de empresas previas al momento del impacto de la COVID marca también la respuesta que pueden dar durante el proceso de la COVID con lo cual no podemos aplicar un café para todos no podemos hablar de las mismas herramientas para todo el mundo porque esta situación previa hace que algunas estén mejor preparadas que otras la siguiente es las decisiones y aquí me focalizar específicamente en empresas o organizaciones es las decisiones que se han tomado durante la crisis si han sido decisiones transparentes confiables o ágiles o han sido decisiones opacas poco creíbles lentas poco ágiles inflexibles y por tanto la manera en la que se ha tomado el periodo durante el confinamiento durante la época de la crisis los equipos de dirección han abordado la situación también marcará el impacto que tenga la COVID en esas organizaciones y el cuarto elemento es fundamentalmente el impacto puro y duro de si han habido muchas o pocas personas impactadas directamente por la enfermedad y con todo el abanico de posibilidades desde que he pasado asintomático de que no la he tenido hasta el grado máximo que pueda tener tenido pérdidas personales o la propia persona ha estado contagiada hospitalizada y viviendo la situación de manera más que directa con lo cual estos factores configuran un escenario en el cual las organizaciones están viviendo un momento de elevada fricción de elevada volatilidad pues que no hace fácil la toma de decisiones y menos para abordar temas que históricamente se abordaban poco y que ahora son tan necesarios por eso de alguna manera yo diría que las empresas afrontan un dilema de decisión es decir abordan el delante suyo tienen dos grandes caminos que tomar uno es el camino que podríamos denominar el camino de confiar en la recuperación espontánea de la organización y cuando hablamos de organización hablamos de las personas que forman la organización ¿no? es un camino válido es un camino específico pero tiene una característica es que de alguna manera y lo digo de manera muy simplificada por el tiempo que tengo pero creo que se entenderá de alguna manera confiar en la recuperación espontánea de las personas es ahora priorizar de alguna manera el cumplimiento de los objetivos por encima del cuidado inmediato de las personas ¿no? es una estrategia es una y que muchas organizaciones la están tomando podríamos decir que es menos buena porque cuida menos a las personas no, es una estrategia el único problema de este camino es preguntarnos cómo estará esa organización de aquí medio año de aquí ocho meses o de aquí un año sin embargo hay otro camino que es un camino más de preocuparse por implementar acciones preventivas más planificadas ¿no? en este caso ese segundo camino es al revés de alguna pone primero a las personas y cuidando a las personas podremos conseguir igualmente los objetivos tomar un camino u otro depende de muchas cosas depende de la cultura de la organización y específicamente del modelo de gestión que tienen los directivos en sus cabezas a la hora de tomar sus decisiones ¿no? en la línea que decía Luis hay muchos de nosotros hace mucho tiempo que defendemos que en ese modelo de gestión no considerar en el mismo nivel la generación de rentabilidad con la construcción de relaciones saludables de confianza de cooperación y potentes no considerar estos dos elementos al mismo nivel de la misma manera que no considerar la necesidad de inyectar en las empresas capacidad de adaptación y no tener estas no focalizarse en estas tres palancas sino simple y únicamente hacerlo en la de rentabilidad es un error y es un error porque de alguna manera ha debilitado muchas organizaciones y las ha puesto en una situación que en estos momentos que afrontamos les será mucho más difícil poder cumplir con el propósito de sostenerse y seguir aportando el valor para aquel que fueron creadas entonces ante este dilema nosotros evidentemente la decisión más adecuada teniendo en cuenta los apabullantes datos que nos muestra Luis y las consecuencias que nos mostraba Ana claramente es desarrollar y implementar acciones de manera preventiva ¿qué tipo de acciones? fundamentalmente voy a hablar de cinco líneas de acción pero todas ellas van en va a un objetivo básico y el objetivo básico para nosotros es normalizar lo que significa el bienestar mental y emocional de las personas en una organización normal quiere normalizar quiere decir que sea algo que forma parte de la cultura de las conversaciones de las conversaciones de cafés de las conversaciones de las reuniones de las conversaciones de los equipos de las conversaciones entre profesionales la no estigmatización del bienestar mental y emocional en las organizaciones y poder hablar de ello bien esa normalización la podemos hacer de muchas maneras la primera de ellas una la podríamos decir que es utilizar métodos métodos para diagnosticar es decir escuchar a la organización y cómo se escucha una organización preguntando preguntando nos encontramos en la praxis durante estos meses con organizaciones incluso algunas del sector de salud y del sector sanitario pues que no quieren escuchar no quieren no quieren preguntar y no quieren preguntar porque tienen miedo a lo que van a escuchar pero si no quieren escuchar tampoco pueden de alguna manera empezar a poner en práctica soluciones de mejora eso no es un tema solo de miedo sino también de reflexión respecto a qué ha llevado en la historia de esa organización a crear condiciones para que en el momento en que se necesita no puedan tener condiciones para poder escuchar bien por lo tanto la primera línea sería escuchar diagnosticar la segunda recuperar y empoderar personas es decir dar herramientas a las personas en las organizaciones para poder comprender qué es esto de las emociones de inteligencia emocional se habla hace muchísimos años a un nivel digamos que toda persona normal puede manejar pero lamentablemente siempre se ha visto como un cursillo más en las organizaciones la inteligencia emocional sin embargo la capacidad de comprender mínimamente cuáles son las emociones ponerle nombre a las emociones saber para qué sirven etcétera etcétera es algo que está al servicio de recuperar y empoderar personas un ejemplo en una organización que Ana conoce lo que hicimos fue precisamente escuchar preguntar cuál es el estado de ánimo de las personas y en base a eso saber cuál es el estado emocional y diseñamos un proceso de webinars de pequeñas cápsulas que ha tenido un éxito muy elevado porque más del 50 o 60% de audiencia interna de la organización ha asistido a esos webinars precisamente que están enfocados de manera muy sintética a dar cultura emocional a las personas con lo cual recuperarlas y empoderarlas es posible por otro lado tenemos perdonad que me había puesto un reloj para no pasarme demasiado y esto me indica que tengo que ir acabando la tercera línea la tercera línea es preparar a los managers preparar a los responsables de los equipos es decir no todos estamos ni están todo el mundo preparado para sostener cuando vuelve una persona del confinamiento cuando en tu equipo tienes una persona altamente afectada por el coronavirus ya sea por contagio directo por pérdida personal etcétera o por cualquier situación personal que haya vivido en su casa respecto a otra que no lo está y esto requiere ciertas habilidades mínimas que requieren preparar a los managers para comprender lo que significa esto y forma parte también de la normalización por lo tanto diagnosticar empoderar personas preparar a los managers cuarto elemento generar aprendizaje de equipo poder ordenar toda la situación que está pasando entender que nos ha pasado reconocer que hemos aprendido reconocer lo que hemos podíamos haber hecho de otra manera reconocer aquello que hemos tenido que renunciar aquello a lo que hemos tenido que renunciar reconocer aquellas fortalezas que nos han servido para poder avanzar y desde ahí generar un aprendizaje en comunidad en confianza y en cooperación ¿no? es una vía también para huir de la estigmatización individual el aprendizaje en equipo en estas circunstancias creemos que a veces es mucho más potente que quizás el hacer acompañamientos individuales que evidentemente si son necesarios hay que desarrollarlos ¿no? y lo último la quinta elemento y es la conexión con un futuro de posibilidad si algo creemos que en estos momentos está debilitado es la sensación de absoluta vulnerabilidad ante lo que pueda suceder en el futuro no sabemos lo que pasará mañana pasado la semana que viene los planes van cambiando continuamente pero si es momento de liderazgos inspiradores es momento de liderazgos que sean capaces de conectar a las personas con la posibilidad y si no hay posibilidad conectar a las personas con la realidad sin desangelarla sin dulcificarla y precisamente por eso el punto 3 o la tercera opción era preparar a los managers también preparar a los managers cuando tengan que abordar situaciones complejas donde emocionalmente quizás serán portadores de malas noticias pero forma parte de la realidad en estos momentos el estar capacitado para esto ¿no? diagnosticar recuperar a las personas preparar a los managers generar aprendizaje de equipo conectar con un futuro de posibilidad creemos al menos desde nuestro trabajo que eso ayudará a normalizar lo que es la gestión emocional de las personas o las organizaciones evitar los efectos devastadores que comentaba Ana y desde luego más allá de la rentabilidad evidentemente no es el único propósito de las organizaciones también asegurar su sostenibilidad muchísimas gracias este es un poco el resumen de la aportación que quería compartir con vosotros muchísimas gracias Claudio me quedo con esta última frase de normalizar la gestión emocional que esto tiene que ser una práctica mucho más habitual y más sencilla entramos ahora en el espacio de debate en el chat informaros de que ya se ha colgado el link Ana gracias por el link del informe que ha comentado si os lo queréis descargar lo tenéis en el chat y que es un buen espacio ahora para hacer preguntas a los ponentes tenemos un cuarto de hora ancho para hacer este tema empiezo yo con así recogiendo unas de las preguntas que han llegado y las compartir los compartimos una pregunta que nos han hecho es ¿qué tipo de acciones están poniendo en práctica las empresas para cuidar el bienestar de las personas? y ya la junto con la siguiente es una reflexión que nos hacía uno de los asistentes que decía que tenía la percepción que más que acciones de promoción real de la salud de sus personas las empresas llevan acciones más vinculadas al marketing saludable de cara a la galería que acciones reales de cuidar a sus trabajadores ¿qué opináis sobre estos dos temas? Ana vale bueno yo siempre hablo de la existencia de nuestra fundación como una manera de tener una forma de tener esperanza cuando hablo con los periodistas llevo ya muchos años pues eso viendo miradas de mucho escepticismo y yo solo puedo decir que en nuestra organización en la Fundación Factor Humano ahora mismo agrupamos a 74 empresas y organizaciones que os aseguro que lo hacen lo mejor que pueden porque también lo vinculo con la siguiente pregunta que ha hecho Joan Carlas Salinas del tema de si algunas hay organizaciones claro que hay organizaciones que están haciendo acciones de marketing con todo esto por supuesto pero repito para contrarrestar deciros que tengo la gran suerte de estar cerca de organizaciones que no que realmente lo están haciendo porque ven clarísimo que es lo que hay que hacer es un tema de valores no de valores de saber dar datos por eso me ha parecido muy interesante los datos de Luis porque al final lo que tenemos que conseguir es que estos mensajes lleguen a la alta dirección ellos que son los que toman las decisiones desde recursos humanos desde gestión de personas hay que conseguir influirlos para que entiendan que todo esto es un tema que va principalmente de cultura empresarial de valores de qué papel tiene la empresa en el mundo en definitiva de tener muy claro que no solo se está para hacer dinero y es evidente que continúo habiendo bastantes empresas que tienen un foco total en resultados pero es que para mí parte de lo que está pasando es que estamos en un modelo de un momento de cambio enorme incluso de paradigma por tanto yo estoy muy esperanzada algunos me llaman ilusa me da igual absolutamente es decir existen bastantes empresas que lo intentan hacer lo mejor posible y muchísimas que no conozco porque seguramente pues bueno estamos más cerca a veces de la gran empresa que de la pequeña pero de verdad hay muchísimas empresas que lo están haciendo muy en serio y ¿qué han hecho? bueno pues el tema de la atención psicológica estos meses pues hay muchas empresas que han puesto líneas de atención psicológica es importantísimo porque es que las situaciones que se han vivido nosotros claro como red que agrupamos a miles de personas yo he tenido conversaciones durísimas estos meses de gente afectada muchísimo y por tanto ostras que importante esa atención psicológica y como estamos acompañando a la vuelta es lo que decía Claudio de ese caso de esa empresa que yo conozco claro es que bueno volver para los que han tenido la gran suerte que han podido teletrabajar pero volver para muchas personas no ha sido nada fácil pues oye acompaña quitando miedos sobre todo es que claro si nos dejamos vencer por el miedo yo creo que como sociedad estamos bastante acabados para no enrollarnos lo dejo aquí sí yo querría reforzar en la praxis con experiencias reales que estoy viviendo en este tiempo primero reforzar el reconocimiento a la función de recursos humanos en muchas organizaciones que están manejando situaciones de mucha tensión y resolviendo desde la complejidad legislativa hasta todo lo que implica la complejidad de poder cuidar a las personas en estos momentos hay muchísimas iniciativas que están en marcha desde la que comentaba yo en mi explicación como esta que dice Ana yo creo que en estos momentos hay como una oportunidad de un encuentro un encuentro que no se ha dado creo haber leído así de en diagonal en alguna aportación del chat que preguntaba qué podríamos hacer desde abajo para que estas cosas empezaran a funcionar una de las acciones de mayor impacto que he vivido con algunos de mis clientes es cuando directivos y en concreto estoy pensando en un director general de una empresa dura del ámbito industrial se ha hecho presente ¿qué significa hacerse presente? pues que está en el turno de las 6 de la mañana de los domingos de cada semana con sus trabajadores y está escuchando lo que necesitan y trabajando con ellos en los momentos que los necesitan y esto no es palabrería sino que es real porque lo he visto he estado con él en esa sesión es decir la presión la presencia la presencia de estar ahí y por otro lado desde abajo el hecho de no perder el derecho de pedir aquello que necesitamos y más en estos momentos es decir el hecho de buscar la conexión con los directivos y la conexión con los departamentos de recursos humanos para que este tipo de iniciativas tengan lugar evidentemente la responsabilidad primera está arriba y es el gran reto es el de transformar esto que yo llamaba antes el paradigma hacia una normalización al darle que no sea simplemente una reacción entre un impacto y eso sería un mal servicio es decir es como poner una tirita circunstancial a toda esta historia es simplemente imbuir imbuir en el modelo de gestión la necesidad de que crear valor relacional con las personas marca una manera de entender la empresa y marca una diferencia competitiva respecto a otros porque lo que le da es capacidad de sobrevivencia a la empresa y a la organización no le da más que otra cosa que es eso y que es absolutamente central Gracias por las respuestas yo estoy muy en sintonía en que realmente estamos en un proceso realmente de cambio de migración entre una antigua cultura donde podría ser posible el tema del marketing en estos aspectos pero que hoy en día ya hay muchas empresas que se lo están tomando en serio y por lo tanto ya lo enlazo con una intervención una pregunta que nos decía una psicóloga en el que nos pregunta si creéis que hace falta hacer un esfuerzo para dismitificar la figura de los y las profesionales de la psicología a nivel social y dentro de las empresas es decir antes Claudio nos apuntaba a poner en valor el reconocimiento de los responsables de recursos humanos que no lo han tenido fácil ni lo tendrán ahora nos preguntan sobre esta figura de los profesionales de psicología en las organizaciones empresariales ¿cómo lo veis? A ver yo creo que todos los profesionales del mundo sanitario tienen un papel muy claro en esta estrategia de ser proactivos ¿no? El día mundial de salud mental el lema de este año era hay que invertir más en salud mental yo creo que a eso añadiría quizá el lema de hay que inventir pero con calidad es decir no se trata tanto de incrementar profesionales o de colocar profesionales en entornos distintos sino de cómo conseguimos que los profesionales porque el propio sistema ya está suficientemente tensionado en el entorno sanitario como esos profesionales pueden trabajar conjuntamente con las empresas o en las empresas para tener esa actividad muy proactiva y conseguir precisamente eso que Claudio mencionaba normalizar es decir el hablar de los problemas de salud mental no sólo por parte de los profesionales altamente cualificados enfermeros psicólogos psiquiatras etcétera sino los profesionales y los trabajadores y los empleados en el entorno laboral porque eso es realmente lo que es muy eficiente es decir si cualquier persona que trabaja en una empresa tiene una conversación con un compañero y tiene la sensación de que esa persona entiende qué es lo que le está pasando y además puede ser un soporte a nivel emocional esas figuras son claves dentro de esa dinámica de normalización Sí quería comentar un poco que perdonaré si me oye bien vale el tema creo que es fundamental el tema de significar la figura de los profesionales de la psicología a nivel social aún está mal visto o sea cuando no sé si compartís conmigo que cuando que no es fácil compartir que estés haciendo una terapia por ejemplo cuando yo pienso que ir al psicólogo debería ser algo tan igual o más importante que ir a cualquier otro profesional de la salud y ahora igual me pongo un poco provocativa pero me ha venido a la cabeza y de verdad no lo había pensado para nada pero como bien sabéis las decisiones en el mundo empresarial básicamente la toman los hombres y yo como mujer tengo la percepción no sé la percepción de lo que yo he vivido en mi entorno lo que veo en mi entorno de que a veces a los hombres les cuesta más pensar que necesitarán ayuda de un profesional de la psicología y ahí lo dejo porque sé que es un poco provocativo pero pero bueno es claramente hay que desmitificar absolutamente esto y socialmente está como mal visto que tengas que ir al psicólogo yo solo un apunte muy corto que no es mío y lo tomo de esto que voy a decir ahora lo escuché a Ingeber por car de la unidad de crisis que dice que bien nos iría que las heridas emocionales sangraran y yo te añadiría también aunque sea un poco más pocoso que bien nos iría si la terapia formara parte de la cesta de la compra igual que las lechugas y la educación y todo Realmente intervenciones provocadoras que creo que nos tienen que hacer reflexionar hay una intervención no podemos dar respuesta a todas pero voy intentando recoger las que son más complementarias una reflexión sobre el tema de los problemas laborales que llegan a casa y los problemas de casa que llegan al trabajo este camino bidireccional y nos preguntaban qué papel deben jugar las empresas en el apoyo de las complicaciones en el entorno familiar y viceversa ¿cómo veis este rol que además en esta época de COVID ha quedado totalmente desdibujada y a las 8 de la noche estaba la gente trabajando haciendo videoconferencias agotadoras como habéis comentado ámbito laboral ámbito personal es decir no estamos hablando de compartimentos estancos estamos hablando de personas que están en distintos entornos entonces lo que tenemos que ser muy conscientes es que la situación del trabajo te influye en tu vida personal y tu vida personal te influye en tus dinámicas a nivel laboral eso es sí y el que diga lo contrario es que realmente no conoce lo que es la persona por lo tanto siempre tenemos que tener lo que antes ha comentado Claudio es decir tenemos que empoderar a las personas ellos son el centro de nuestra atención es decir es difícil tener una buena empresa que funcione bien que tiene un buen clima laboral etcétera que no esté conformada por personas que están bien que se encuentran a gusto que se sienten realizadas en su dinámica laboral etcétera bien bien nos podemos encontrar que las personas y su vida personal y su entorno familiar etcétera no es el adecuado eso va a repercutir lo que tenemos que ser capaces precisamente es de detectar todas esas posibles situaciones que se pueden influenciar negativamente pero también se pueden influenciar positivamente y esa es la parte es decir a menudo cuando hablamos de los problemas emocionales etcétera etcétera o de los problemas de salud mental hacemos énfasis en los factores de riesgo en los problemas negativos bueno esto tiene el reverso es decir hablemos de los factores protectores hablemos de aquello que puede ayudar hablemos de la reintegración en un entorno laboral de una persona que ha tenido problemas de estas características han salido algunos datos recientemente que enfatizan no el tema del absentismo laboral sino el tema del presencialismo laboral es decir aquellas personas que acuden a trabajar pero no están en condiciones para poder trabajar esto es absolutamente nocivo para la persona y para la dinámica de la empresa y del entorno laboral y estos son elementos que realmente tenemos que tener omnipresentes si queremos insisto abordar ese fenómeno desde la óptica de la persona no del entorno donde hay un continuum que no podemos ignorar yo creo que hay frases que hacen mucho daño ¿no? o sea que no sé seguro que alguna vez la habéis oído ¿no? y que realmente hay que hay que manifestar que esto no es admisible ¿no? es de casa se viene llorado pues bueno es que ¿qué somos? ¿somos personas? ¿qué somos? y bueno hay entornos laborales que sabemos muy bien que son más bien patológicos ¿no? y de ahí la relevancia de quién pones a dirigir equipos ¿no? Sí nada que añadir es así de claro y contundente es decir fundamentalmente la reflexión más de organización aquí sería que la cultura la manera en que se entiende una organización que es la forma entre cómo piensan e interactúan las personas de una organización en realidad no es así nosotros siempre hacemos un matiz a esta frase y decimos que en realidad la cultura de una organización viene marcada en cómo piensan e interactúan los directivos que las dirigen porque son el referente porque son los que toman las decisiones con lo cual aquí hay un trabajo hay un trabajo a hacer y se ha avanzado mucho también en esta dirección es decir hay equipos que están jugando en otra dimensión realmente han tomado conciencia y han visto no sólo de que hay una rentabilidad latente ahí debajo sino que realmente entienden que la esencia en organización tiene que ver con lo relacional con las personas tanto hacia adentro como hacia afuera ¿no? y por tanto entender estos aspectos que somos unas personas completas no somos unos en casa y otros dentro de casa ¿no? es como superar como una esquizofrenia social ¿no? que uno parece que sea un trabajador de ocho a siete o ocho de la tarde y persona el resto de día relación que nos hacían siempre de las múltiplas caras que tenemos no se relacionan en casa eres A en el trabajo eres B y en tu vida íntima eres C y no pasa nada y creo que esto nos genera desequilibrios tendremos que ir cerrando pero yo intentaré aprovechar un poco más y os hago más preguntas a ver si las podéis responder así un poco telegráficamente nos preguntan y es muy gestión ya directamente si podemos hacer recomendaciones a los equipos de comunicación interna para poner en valor para favorecer que la cura que la atención que las relaciones se tienen que poner en valor es decir de vuestra experiencia ¿qué pueden hacer los equipos de comunicación en esta línea? Muy rápido utilizar mucho el storytelling y la o sea dar paso a testimoniales pedir a personas de la empresa que expliquen lo que están viviendo cómo han llevado situaciones duras estos meses o cómo están o las cosas positivas que les pueda estar aportando también pues todos estos cambios a los que estamos sometidos es decir dar voz a las personas de la empresa para que expliquen pues eso ¿no? vivencias Muy bien ¿alguna aportación? Sí Hay otra pregunta también que nos preguntaba Rosabel que nos decía ¿cómo trabajar con expectativas de un equipo que superen las posibilidades de manejo del director del equipo? Temas de dirección aquí Ana no sé a todos os toca Claudio también los tres estáis más que dotados para poder hacer intervenciones en este tema Sí he entendido bien cuando las capacidades del director del equipo no son digamos insuficientes ¿no? Por aquí parece que va la pregunta así Sí 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 Bueno de hecho si uno forma parte de ese equipo tiene un dilema porque aunque no nos gusten las organizaciones hay ciertos órdenes y los órdenes son que el jefe es el jefe y tú eres el colaborador lo que no significa que tú puedas hablar de adulto a adulto con cualquier jefe o cualquier director eso es otra cosa con lo cual ahí tiene que haber una sensación interna de respeto pues ahí dentro de lo que uno pueda es trabajar para generar unos espacios donde la persona con responsabilidad en este caso pueda entender darse cuenta y hacerse responsable de su ignorancia si así lo es si esa es la cuestión y por tanto capacitarse para poder cubrir ese gap y si es un coste inasumible por parte del trabajador y que no puede contra eso pues sí ahí el trabajador tiene un problema el colaborador tiene un problema y tendrá que tomar una decisión porque vuelvo a decir los órdenes son los órdenes las decisiones de las organizaciones son las decisiones de la organización no puedes rebelarte mucho contra eso intento recoger ya algunos comentarios por si os sugieren alguna intervención hemos tenido un comentario inicial sobre el rol de los voluntarios nosotros en San Juan de Dios compartimos una comunidad de más de 2.500 voluntarios que colaboran de forma habitual y nos hacían referencia también al impacto en la salud emocional en el bienestar emocional cuando se les ha imposibilitado de realizar su tarea gente jubilada o gente que tiene vocación de ayudar no era el caso del profesional sino de este colectivo que también son parte del ADN de la institución si hacía la reflexión y por lo tanto la comparto con vosotros y otro elemento que ha sido la necesidad de hacer llegar estas reflexiones que tenemos aquí que estamos compartiendo de esta gestión del bienestar emocional en las universidades en los sitios donde se está marcando línea para la gestión de los futuros directivos Yo creo que tenemos que asumir es decir hace unos años la Organización Mundial de la Salud hizo su guía una frase que decía no hay salud sin salud mental muchas veces entendemos muy bien el concepto salud física concepto salud pública etcétera y en cambio en ese paraguas no englobamos el tema de la salud mental la salud mental se tiene que aplicar en todos los ámbitos incluido el ámbito deportivo es decir hay equipos y prácticas deportivas que son absolutamente enfermizas y que no deberían ni aparecer en público ¿de acuerdo? bueno pues igual que hay esta filosofía de decir oye que las personas tienen que estar educadas en valores tener una visión dentro de su propia organización una visión de esa propia organización yo creo que el concepto de la salud mental no está circunscrito ni al entorno sanitario ni al entorno social ni al entorno laboral sino que en todos los ámbitos tiene que tener cabida que se pueda hablar y que se puedan establecer medidas eficaces que promuevan la salud mental que estemos hablando del entorno del que estemos hablando porque en cualquiera de ellos va a ser una política que nos va a revertir en beneficios para todos desde luego esa definición de salud también es muy interesante que es aplicable también a la empresa es decir podríamos hablar de la salud de la empresa si realmente la empresa está en un estado completo de bienestar físico mental y emocional que es como lo define la OMS la salud si realmente hay salud dentro de la empresa es decir no olvidarnos que también viene a ser casi como una persona un organismo que lo podemos aplicar ciertas cosas con las mismas escalas desde luego y muy de acuerdo que las universidades las escuelas de negocios ahí tienen su papel relevante tienen camino yo creo que lo tienen bastante identificado en todo caso se las ha criticado ya hace años en todo el mundo bastante por el tipo seguramente de líderes que han formado y por tanto todas están con su reflexión y ahí yo creo que los ciudadanos también debemos ser pues muy exigentes ante eso y de hecho las nuevas generaciones son las que están empujando también bastante al cambio dijéramos que algunos que tenemos cierta edad hemos aguantado un tipo de jefe alguna vez que yo creo que las nuevas generaciones no están dispuestas para nada a aguantar entonces creo que el jefe chusquero quiero pensar que tiene los días contados continúo con mi parte ilusa muchas gracias tenemos que ir cerrando yo quiero agradecer la riqueza de aportaciones que han hecho y tanto los ponentes por favor mi admiración y agradecimiento como a las personas que habéis intervenido mucho en el chat deciros que a los que nos gusta la gestión hay resultados hay acciones que llegan acciones que provocan los resultados y hay la previa que son esas palancas y que estamos identificando en la sesión de hoy muchas de estas palancas hablábamos de si somos ilusos o tenemos ilusión de si hay motivación implicación de si hay miedo de recuperar me ha encantado esa palabra de recuperar en entornos organizativos de hemos aportado palabras datos experiencias personales sobre esto pero ya lo sabían los tres ponentes que les pediríamos al final los tuits de conclusiones estas frases de cierre que creo que nos pueden ser muy interesantes a todos por lo tanto en el mismo orden de intervenciones Luis Ana y Claudio os pido que hagáis ese tweet final para ir cerrando bien en mi caso yo insistiría en ese lema de no hay salud sin salud mental y que el bienestar en el trabajo puede ser un factor determinante de una buena salud mental mi tweet sería quieres que tu organización siga existiendo cada uno de nosotros somos importantes y debemos cuidarnos y el mío es la palabra arrastra pero el ejemplo convence trabaja por poner la gestión y el bienestar emocional de las personas muchísimas gracias para ir cerrando dejadme hacer los los flashes finales no todas las preguntas han sido respuestas por lo tanto a los que queráis comentarios preguntas tenéis el correo hola arroba son 360 punto or para hacerlos y se os responderá a todos apuntaros que aunque es al final de la charla para nosotros muy importante enmarcar esto en lo que llamamos el trabajo de San Juan de Dios que trabaja para cuidarnos estamos hablando de temas vinculados con los objetivos de desarrollo sostenible el objetivo número 3 de salud y bienestar se enmarca perfectamente en la charla de hoy creemos que cuidar la salud de los trabajadores del entorno es importantísimo como eje de sostenibilidad y de responsabilidad social y nos gusta pensar que desde San Juan de Dios no solo hacemos asistencia sino que queremos promover esta salud para todos en esta línea consideramos que acciones como la Magic Line que hacemos en unas cuantas ciudades que trabajan la implicación de los equipos independientemente de si es más menos más rico menos más implicado menos de trabajo en equipo para convivir para vivir la experiencia de poner al otro en el focus es muy importante compartiros también que estamos trabajando en una aplicación sobre hábitos saludables que sacaremos próximamente y que creemos que este es un primer paso bueno un primer paso no uno de esos pasos un escalón más en este proyecto de innovar y repensar organizaciones para contribuir con éxito a estos desarrollos sostenibles a este número 3 pero también en general a organizaciones que cuiden a sus personas a sus colectivos y que sean más responsables con su entorno sin mucho más agradecer la premura en la que os habéis ajustado muchísimo en el tiempo y nada invitaros a que sigáis viendo estos webinars que se siguen haciendo en la plataforma SOM deciros que en breve estará colgado el vídeo que para mi modo de ver ha sido muy interesante y nada más agradeceros fervientemente vuestra participación muchas gracias 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 un placer compartir cuidaros mucho sí sí hasta la próxima adiós adiós gracias Gracias por ver el video.